Los logros sitios contrarios se quieren meter con la voz original del gran guancho número 2 Aquí está el sabor de Cundapa, Olímpica Estéreo, para Colombia y el mundo Y todos como han dicho, el gran guancho número 2 es el verdadero campeón Los logros se llenar con la voz de Cundapa, Olímpica Estéreo, para Colombia y el mundo Los logros sitios contrarios se quieren meter con la voz original del gran guancho número 2 Aquí está el sabor de Cundapa, Olímpica Estéreo, para Colombia y el mundo El gran guancho número 2 es el verdadero campeón Los logros se llenar con la voz de Cundapa, Olímpica Estéreo, para Colombia y el mundo Los logros se llenar con la voz de Cundapa, Olímpica Estéreo, para Colombia y el mundo Los logros se llenar con la voz de Cundapa, Olímpica Estéreo